Buenas tardes, buenas tardes, les habla su amigo Donaldo Borja del Grupo Galope, nos encontramos aquí en Los Poblitos, Santa Catarina Fisca, disfrutando de esta tarde lluviosa y aprovechamos para poner su cafecito y estábamos recordando las canciones que hace muchos años hemos compuesto para ustedes, nos viene a la mente esta canción muy bonita que a muchos que ya la han escuchado oficialmente entre paisanos pues les gusta mucho y pues es el momento esta tarde de recordarlo, con esta tarde lluviosa se llama Mi Muchachita Dice Así En la casa sola, todas las cosas que miraba, me entristecía, recordando cuando tú las ocupabas, me imaginaba verte aquí a mi lado, no dormía suspirando. Todo el tiempo, todo el tiempo, porque de ti yo ya me había acostumbrado. Y es que te quiero, te adoro, te amo, te extraño, mi muchachita, vuelve a mi lado, no seas ingrata, no vuelvas a dejarme, que sufro mucho. Laămaba, miést, te retoque, ¿tú temporalmente esta canción y wondering siempre? La vectación y otras cosas Solomon en cuenta que se encontra, después se enfrenta en ella, no as переclama a reto y desens de trava. La vectación se le reached muy bien. Dulcena barata caja y está comidas, en ella no hay apaqueros Она se le buteкая y desens de ho Truck mí, Y es que te quiero, te adoro, te amo, te extraño Mi muchachita, vuelve a mi lado No seas ingrata, no vuelvas a dejarme Que sufro mucho, vivir sin ti Mi muchachita, para todos ustedes, esperemos les guste en esta bonita tarde lluviosa Gracias, pásenla bonito Gracias, pásenla